Un accidente de tránsito se registró en la vía San Diego, La Paz, cuando una ambulancia se salió de la carretera, presuntamente debido a un microsueño. En el incidente solo se presentaron daños materiales. Una ambulancia se salió de la carretera en la vía San Diego, La Paz, debido a un presunto microsueño del conductor, causando solo daños materiales y sin reportar lesionados ni fallecidos. Aunque no hubo víctimas, el incidente generó preocupación en la comunidad debido a la recurrencia de accidentes similares en la zona. Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que tomen precauciones extremas al transitar por la área y descansen adecuadamente antes de conducir. Las entidades correspondientes investigan las causas del accidente y se están implementando medidas para mejorar la seguridad vial en la zona. La comunidad está en alerta y se espera que se tomen medidas preventivas para evitar futuros incidentes. Pebe Cesar, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial.